Tú, que tienes los ojos como una mañana de abril Tú, que siempre en los labios llevas la sonrisa de mi tío Me has enamorado y has logrado que mi suerte llegue Me has enamorado y has logrado que mi vida cambie Me has enamorado y has logrado que mis sueños sueñen Solo tus sueños, solo tus sueños Tú, que tienes los ojos como una mañana de abril Yo nunca comprendí y nunca imaginé lo que es estar enamorado Sentir como un calor que sube al corazón y nos muestra lo que allí guardamos Yo, que no conocía ninguna mañana de abril Al mirarme en tus ojos la he visto de pronto ante mí Me has enamorado y has logrado que mi suerte llegue Me has enamorado y has logrado que mi vida cambie Me has enamorado y has logrado que mi sueños sueñen Solo tus sueños, solo tus sueños Me has enamorado y has logrado que mi suerte llegue Me has enamorado y has logrado que mi vida cambie Me has enamorado y has logrado que mi sueños sueñen Solo tus sueños, solo tus sueños Me has enamorado y has logrado que mi suerte llegue Me has enamorado y has logrado que mi vida cambie Me has enamorado y has logrado que mi vida cambie